Un saludo muy especial para todos ustedes, los medios que hoy nos acompañan. Sí, hay mucha preocupación por lo que se pueda presentar nuevamente, como es de costumbre todos los años, desbordamiento del río Arauca ante la ola invernal. Ya se presentó una primer creciente y generó problemas. En los sectores de La Arenosa y Todos los Santos, se abrieron ya unos boquetes al dique que estaba allí. Ante esa situación, el gremio arrocero toma la iniciativa de ir hasta el punto y comenzar a hacer unos trabajos. Desafortunadamente, se pensaba que era de menor escala la problemática y resultó ser más grande. Entonces, en estos momentos, en estos momentos está una situación no ya caótica, pero sí puede ser mucho más compleja si no le prestamos atención. ¿Qué hacemos? Un llamado al gobierno nacional, gobierno departamental y las alcaldías de Arauquita y Arauca. Más exactamente porque compete a estos dos sectores. Desde luego que invitamos también a toda la comunidad de estos sectores para que se vinculen y nos apoyen, porque nos han dejado solo al gremio. El gremio en estos momentos ya quedó sin liquidez económica y no va a poder seguir más, no va a poder continuar más, pero el problema se puede acrecentar. ¿Y por qué? Porque se hace un balance de que el problema puede ser más crítico. Porque allí hicieron en este sector un lomo de perro que llamamos nosotros. Un jarillón. Un jarillón, pero es que no es un jarillón. Por eso les hablamos nosotros del lomo de perro. Porque fue una cosa muy superficial, no es con las características para detener esa agua que viene con tantísima presión. Entonces ya está debilitado. Y van y cometen un error más grande que es que sacan la tierra para hacer este jarillón o hacer este lomo de perro del mismo sector entre la costa del río y donde quedó el dique. ¿Cuál es el punto específico donde están haciendo esto? Eso está en el kilómetro 40 al frente, más exactamente donde termina la vía que está en buen estado. Y inicia lo feo para llegar a la yuca. Ahí exactamente es donde está el problema ahorita. El problema de la arenosa se solucionó en una parte, pero queda otra parte. En el sector de la arenosa y en el sector de Todos los Santos, que aproximadamente estamos hablando de unos dos y más kilómetros. Que habría que meterle más relleno, más tierra. ¿Y este sector no inspeccionó el fin de semana a la asamblea? ¿Que iban a hacer una inspección a todos los institutos? No sé, la verdad es que ayer nos acompañó, y eso sí hay que agradecerlo al señor alcalde, que le prestó atención y nos aportó dos retros y tres volquetas. Eso sí, allá están, llegaron el viernes, pero desafortunadamente ustedes vieron que este fin de semana pues hubo mucha lluvia y no se ha podido continuar con el trabajo. Lo otro es que ya un señor donó una en la finca para sacar la tierra que se necesita para allí. Ayer se hizo la visita por parte de la Secretaría de Agricultura Municipal, estuvo gestión de riesgos de acá y la Secretaría de Infraestructura del municipio. Hoy se tiene programado una visita a las cuatro de la tarde. Vamos a ver si el gobierno departamental que ya prometió que iba a estar y me imagino que unos diputados van a ir también. ¿Cuántas estarias están en riesgo de arroz? No, aquí estaría en riesgo no solo el arroz, aquí está en riesgo la comunidad araucana, están todos los cultivos, los ganaderos, la vía. ¿Por qué? Porque yo le estoy hablando, en el momento de que se haga este desbordamiento, aquí se va a ver afectado el mismo Cañolimón, se va a ver afectado las nubes, nubes A, nubes B, todos los santos, el Rosario, la Becerra, todo el Chaparrito, aquí lo que es en Barrancones, todo eso se va a ver afectado por este tema. La verdad es que todavía no ha entrado el invierno y eso es lo que se quiere prevenir antes que después tengamos que lamentar.